Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos, hagamos un trueque, evento de TLC Magazine México. Nuestra anfitriona estrella está a punto de conectarse. Creo que tenía ahí unos detalles de conexión, pero sí lo logró. Bienvenida. Justo a tiempo. Perdón, aquí luego el internet, el enanito del internet también me hace de las suyas. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, hagamos un trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine México, en donde también los enanitos del internet nos hacen travesuras, o no les ha pasado, y más cuando tienes prisa, más travesuras te hacen. Pero bueno, la verdad es que hoy es un día muy especial porque tenemos un inventado que tenemos muchísimo cariño por él, pero además que admiramos por toda su trayectoria, por todo su conocimiento y por todo lo que nos representó como mexicano, como negociador en los tratados de libre comercio en los que México es parte. Memo, bienvenido a hacer un trueque con nosotros. Hola, Daniela, muchas gracias. Un placer estar de regreso en mi casa virtual, ahí con ustedes en TLC Magazine y con tanta gente, con tanta experiencia. Siempre es intimidante hablar en frente de tanto experto en comercio internacional, pero muy contento de participar y de compartir algunas ideas. Bueno, la verdad es que el tema de hoy, yo creo que nos puedes platicar de todo un poco, lo que ha pasado en un año de lo que es el tratado de libre comercio, el TEMEC, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que nos digas cuál es la perspectiva actual, hacia dónde va el TEMEC. Entonces, el trueque del día de hoy, pues básicamente se trata de esto, ¿no? El primer año del TEMEC y te mostrará sus retos y riesgos. Y también nos puedes echar algunos chismes por ahí de lo que ha pasado en el transcurso de este año. Sí, claro. Antes de darte la palabra, Memo, me gustaría leer tus semblanzas, si me lo permites. Sí, muchas gracias. Denme un segundito, porque luego estoy un poco ciega, entonces le tengo que subir. El maestro Guillermo Malpica Soto tiene una experiencia de más de 20 años en temas de comercio internacional, inversiones y negociaciones comerciales internacionales. A partir del 1 de octubre del 2020, es secretario de Industria y Comercio del Estado de Puebla. Anteriormente fue director general de American Chamber of Commerce del Capítulo Monterrey. En el gobierno federal, Guillermo se desempeñó como representante comercial de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, D.C., de octubre de 2017 a junio de 2019. En este cargo, dirigió desde Estados Unidos los esfuerzos de cabildeo, apoyo a las negociaciones y la defensa de los intereses de México en materia comercial. También participó en las negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá como jefe negociador de los temas de servicio, inversión, energía y movilidad temporal. Anteriormente fue director general de Comercio Internacional de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía Federal de 2008 a 2017. Consejero en la misión permanente de México ante la Organización Mundial de Comercio en Ginebra en 2007 y 2008 y responsable de asuntos económicos en la representación de la Secretaría de Economía en Ottawa, Canadá en 2006 y 2007. Desde esas distintas posiciones participó en la formulación de la posición en México en diferentes foros y como negociación en todos los tratados de libre comercio en los que México participó, la OMC, la OCDE, Aladi, APEC, las negociaciones de TISA, de Alencia del Pacífico, la modernización del Telequem, el TPP, después el TIPAC, por mencionar los más relevantes. También dirigió las negociaciones de acuerdos bilaterales de inversión, acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones de México con Singapur, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Haití, Arabia Saudita, Qatar y Ucrania. Como parte de sus responsabilidades como negociador de México en comercio de servicios e inversión, ha participado como ponente en conferencias y seminarios en los Estados Unidos, Europa y América. Es autor de varios artículos en México y Estados Unidos, así como varias colaboraciones en libros de México, Estados Unidos y Suiza. Actualmente es miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior de IMES e integrante de la lista de expertos de México ante la OMC para los temas de comercio, de inversión y servicios. Guillermo Alpica es licenciado en Economía por la Universidad de las Américas de Puebla, maestro en Estudios Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus, Ciudad de México y doctorante en Políticas Públicas en el Tecnológico de Monterrey. Memo, con este currículum admirable, bienvenido a hacer un truque con nosotros. Oye, Daniela, antes de que empiece Memo, ¿sí me ven o no? Sí. Sí, te vemos, alegremente. No podría dejar de venir a saludar a mi amigo Memo Alpica y saludar al doctor Carvajal. De verdad que no sabía cómo hacer para poder llegar a la oficina aquí en la Ciudad de México para saludarte Memo, qué privilegio tenerte aquí en Hagamos un Truque. Ya vas a tener tu diploma número 50. Yo sé, Daniela, porque me lo ha enseñado que los pega, que los tiene ahí en la oficina, todos los tiene puestos, todos los diplomas. Sí, sí, sí. Ahí en la pared del ego tengo todos mis diplomas de Telefema. No, un gustazo verte Octavio, qué gusto. Gracias. De verdad que el gusto es mío. Voy a estar un momento porque tengo que entrar a una pequeña reunión, pero voy a estar escuchando aquí mi querido amigo y de verdad que como siempre mi admiración. Y bueno, y aprecio. Y seguramente Daniela al final va a hacer un comentario respecto a cómo vamos a pensar que se hagamos un truque el próximo mes, ¿va Daniela? Tenemos una sorpresa, estamos llenos de sorpresas. Claro que sí. Y bueno, pues bienvenido Memo. Es en verdad un placer tenerte aquí en casa de Hagamos un Truque. Muchas gracias, pues mucho, un gusto siempre estar con ustedes y compartiendo algunas reflexiones. Ya llevamos un poquito más de un año, un poquito más de un año del T-MEC y hemos tenido tiempo de un poquito de decantar esos primeros comentarios sobre cómo va funcionando el acuerdo, cuáles son los principales retos, los riesgos del T-MEC a un año de formulación. Por supuesto, visto en la vida de un tratado, pues es un tratado todavía muy joven para hacer muchas conclusiones, pero ya hemos empezado a ver algunas cosas bastante rápido. Entonces vamos a, voy a hablar un poco de eso a manera de reflexión para compartir con ustedes y lo más rico siempre en este equipo, en este grupo de TLC Magazine es el intercambio después de comentarios y preguntas. Así que encantado de participar en esa parte sobre todo. Voy a compartir mi pantalla si les parece bien. A ver. A ver, creo que ya tienes previstos para compartir. No, todavía no, pero yo creo que ya pronto. A ver. Isa, ¿nos confirmas, por favor? A ver, ¿me ayuda a hacer una prueba? A ver, voy a... Ahí está. Ya está. Ahora sí. Muchísimas gracias. Me equivoqué. Ahí está. Ya. A ver. Déjame ver dónde... Es que estaba leyendo mi presentación. Ahí está. Ahora sí, en el principio. Bueno, pues sí, un primer año muy intenso, como suceden siempre los primeros años de los tratados y más de entre países tan cercanos en temas comerciales como los... como los que forman el T-MEC. Y a manera de contexto, me gusta siempre mencionar que... pues que no estamos viviendo nada nuevo, ¿no? En realidad, en realidad, durante la negociación tuvimos una... una negociación completamente atípica del T-MEC con muchísimos retos, muy complicados, una nueva administración en Estados Unidos con un completamente diferente objetivo de negociación, un mensaje durante la campaña del presidente Trump, del ex presidente Trump, afortunadamente anti-NAFTA, este... afortunadamente lo de ex presidente y no lo de anti-NAFTA, y sobre todo también, este... pues una crítica muy fuerte al... al estatus... al estatus quo de las negociaciones en general, ¿no? Una crítica muy fuerte al sistema multilateral, en fin, era muy complicado. Una negociación también atípica por su... por el rol en los medios, ¿no? Una negociación muy mediática que contaminaba mucho la verdadera negociación en la mesa, una diferente ideología de objetivos y... y bueno, y... y para ponerle salsa, digamos, al... al taco, pues con muchas medidas durante la negociación que afectaban el diálogo constructivo, ¿no? Se estaban negociando y había medidas ahí, este... para la... una investigación sobre lavadoras y paneles solares y después unas... unos aranceles por acero y aluminio, y después una investigación que inició sobre autos bajo las 2.32. Entonces, siempre había novedades en la... en las medidas, en las relaciones de Estados Unidos y México que parecían contradecir eso de que queríamos ser mejores amigos. Entonces, bueno, así fue la negociación y ahora en la implementación, pues no nos podemos quejar, ¿no? Tenemos la caída en el PIB más... más espectacular de la... de la historia reciente, provocada... este... pues porque ya venía desacelerándose la economía y después también por una... por una... por una... una pandemia que... 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 que pegó absolutamente en todo el mundo y que... y que provocó un asentuamiento de esa caída en la producción. Un reto... este... también inédito en el manejo de la pandemia... pandemia misma. Una nueva administración en México, una necesidad de... 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 redefinir la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Una... una... una situación constante a lo largo de la historia de esta... de esta Norteamérica que nos ha tocado vivir es que... para todos... yo no creo que haya alguien que diga que no es... este... no es fundamental una... una mejor coordinación entre México y Canadá. Y al mismo tiempo... este... no... no hemos visto... eh... realmente esfuerzos... eh... eh... tangibles para... para hablar México y Canadá como... como socios en... 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 en muchas posiciones en donde podríamos tener... una... una mejor... eh... una mejor... eh... una mejor... eh... digamos que... una mejor posibilidad de resultado en la negociación trilateral, ¿no? Creo que... en México y Canadá somos... socios naturales porque compartimos posiciones en muchos temas pero no la hemos explotado suficiente, ¿no? Ese es mi mensaje... básicamente sobre la relación México-México-Canadá y... y... y lo venimos diciendo desde hace 25 años. Eh... y bueno... y finalmente pues el tema de toda esta realineación de las cadenas de... 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 de valor... este... la que eran antes mundiales, el famoso... off-shoring, que se transforman pues en un... reshoring y que nosotros queremos vender Estados Unidos como un... near-shoring regional, ¿no? Creemos que México sea el... near-shoring de Estados Unidos. Y está sucediendo, la verdad es que estamos viendo también de manera práctica inversiones llegando a nuestro país. eh... por diferentes razones, un poco por este cortamiento de las cadenas de suministro, pero también por la disputa entre Estados Unidos y... y China. Y si quieren, luego también hablamos de los nuevos chismes, como decía Daniela, este... pues China ahí, este... jugando... jugando un rol muy... muy astuto, me parece a mí, este... solicitando ser parte del TIPANCE, ¿no? Pero bueno, vamos a... vamos a ver... vamos a ver esas cosas, entre otras. ¿Qué temas? Ah, voy a hacer más chiquito aquí... la galería... ¿Cómo le hago? Ahí está. Ahí está. Para leer mi presentación. Hay algunos temas que son simplemente como de... de housekeeping, ¿no? A lo largo del primer año. O sea, unos temas en donde, bueno, simplemente las reglas del tratado permiten que... que esto vaya sucediendo, porque así se... así se planeó. Entonces, estos temas más como de housekeeping, pues ya están sucediendo desde el día uno... de... desde el día uno de entrada en vigor del tratado, ¿no? De hecho, desde antes, ¿no? Un poquito antes de la entrada en vigor, ya se había trabajado en la modificación de... de legislación para adaptarse a los compromisos del tratado. En el caso de... en el caso de Estados Unidos, el... el... el TPA es muy detallado en la manera en que se debe reportar los cambios de legislación que son necesarios en Estados Unidos para cumplir con sus tratados internacionales. Y luego, como sabemos, pues no hay... el tratado no es automáticamente una ley, sino que tiene que haber un implementing... una iniciativa de implementación, un implementing bill, que una vez que es votado, se llama implementing act. Y que... y que en ese paso... en ese paso de la muerte, este... de la... de la negociación, del texto negociado al implementing act, todavía hay muchas posibilidades de cambios en el texto, como vamos a ver en algunos de los ejemplos que voy a mencionar más adelante, ¿no? En el caso de México, bueno, simplemente se modifica la legislación para adecuarla a los compromisos del país en este nuevo tratado. Veníamos de una serie de reformas estructurales que permiten hacer compromisos muy ambiciosos, pero sí sufrimos algunos cambios en legislación, más notablemente en la legislación relativa a la propiedad... a la propiedad intelectual, ¿no? Pero veníamos también de una implementación que sucedió a la par de la negociación y de la entrada en vigor de la... de la... de la... de la... la implementación de la reforma laboral de manera muy importante también, ¿no? ¿Qué más ha sucedido en estas tareas de... pues obligatorias de inicio de año? Pues son... ya tenemos un... como planteaba el propio texto del capítulo 23, laboral, un mecanismo de coordinación para disputas laborales en México. Tenemos este... bueno, eso no lo planteaba el T-MEC, eso más bien lo hizo México por iniciativa propia para estar preparados en caso... en caso de alguna disputa laboral, ¿no? Hubo una... una iniciativa de... de la Secretaría de Economía Federal y de la Secretaría del Trabajo, junto con los empresarios, para tener un mecanismo de... de información que reaccionara de manera rápida ante cualquier solicitud de consultas para un panel... para un panel en materia laboral, ¿no? Esto para... para reaccionar rápido porque pues tenemos un mecanismo laboral de respuesta rápida para algunas de las disposiciones del capítulo 23, ¿no? Entonces eso fue una iniciativa local, este... en México, digamos. Lo que sí trae el T-MEC es la instalación de un consejo laboral, que sucedió... pues dos días antes de la entrada en vigor del propio tratado. Y en el tema laboral todavía hay un pendiente por ahí, este... que es la revisión de los contratos colectivos. México tenía hasta cuatro años para revisar los contratos colectivos de trabajo y adecuarlos a esta... a estas nuevas... a estas nuevas disposiciones de... de... de libertad... de... sindical... y... 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 y bueno, todavía no cumple con ese compromiso, no... 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 no ha vencido el plazo, pero... pero sin duda va a cumplir antes de los cuatro años. Porque como parte de la reforma laboral de la implementación, la Secretaría del Trabajo ha puesto como un calendario en el que los estados de la República se van sumando a este cumplimiento. A Puebla, por ejemplo, este... le toca este viernes, o sea, este... justamente este primero de octubre, ya reportar que cumplió con... con este... con esta adecuación, ¿no? Que es la revisión de los contratos colectivos y también la instalación, el paso de tener juntas de conciliación y arbitraje a tener... este... unos juzgados, ¿no? A pasar de la... de la... del área administrativa, del ejecutivo al poder... al poder judicial en este tema de las disputas laborales, ¿no? En el tema de la justicia... de la justicia laboral. Bueno, eso es lo que está pasando ahora, apenas. También ya se instaló... se instaló el Comité de Asuntos Medioambientales, ya se designaron... todo eso antes, ¿no? Antes de la entrada en vigor del tratado, la designación de panelistas, la instalación del secretariado, que se formaliza con la decisión número uno de la Comisión de Libre Comercio. La Comisión de Libre Comercio ya empezó a tener decisiones, ya tiene dos decisiones, y... y... y varios de los... de los temas estos pendientes de... de la administración del tratado ya están ahí en marcha, ¿no? Tenemos... por el lado, por ejemplo, del capítulo de Comercio Digital, hay un... hay un artículo en el que México... que México no quería aceptar, que... que se llama, de una manera muy extraña, Servicios Informáticos Interactivos, o Interactive Computer Services, que si... si... si lo lees así, sin... sin... sin mayor... eh... contexto, puede ser cualquier cosa, ¿no? Servicios Informáticos Interactivos, pues todos los servicios informáticos creo que son interactivos, no sé si hay uno que no sea interactivo. Entonces, básicamente se refiere a este compromiso dentro del capítulo digital, de Comercio Digital, a... a que tienes que tener legislación sobre quién tiene responsabilidad... eh... 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 ante un mal uso de plataformas digitales, ¿no? O sea, si... si... si haces un mal uso de una plataforma digital, es responsable el dueño de la plataforma digital, el usuario, o ambos, y de qué manera se define esa... esa responsabilidad. No había una ley en México, no había tampoco una institución única para atender el tema de comercio digital, no la hay, sino que son muchas... muchas dependencias de gobierno... las que tienen que atender este... este tema, entonces era complicado aceptar, y Canadá tampoco podía aceptar, porque tendría también alguna legislación... en conflicto a nivel provincial. El caso es que al final, bueno, este... aceptamos tener estas disposiciones, tenemos tres años para tener una legislación en esta materia, y ya se instaló en México, no nos vamos a esperar al tercer año, ya se instaló en México un grupo de trabajo para la... para... para esta... para cumplir con esta disposición... sobre... sobre servicios informáticos interactivos, ¿no? Que incluye participantes de... del gobierno, y también hay un grupo de trabajo que incluye participantes del sector privado y academia. algunos... algunos... amigos expertos en comercio digital están participando en esa... en ese grupo, y... y creo que pues va a ser muy interesante ver qué resulta. ¿Qué más está sucediendo en diferentes capítulos? Bueno, ya para el capítulo de facilitación del comercio, para atenderlo a este capítulo, y en general, los compromisos que tiene México en temas de facilitación de comercio, se instala... el Comité Nacional para la Facilitación del Comercio, que... pues va... va a tener un rol importante en el... en el seguimiento al capítulo... específico de... 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 de cooperación a doner y facilitación comercial del T-MEC. Y también en otros compromisos de facilitación comercial, como el del TIPAD, o el propio acuerdo de facilitación comercial de la... de la ONC. Bueno, ¿qué otros temas de implementación hay? Bueno, ya... ya se usó el régimen de transición alternativo para las reglas de origen automotriz. Había un periodo ahí, al principio de la vida del... del T-MEC, para solicitarse... acogerse a esta... extensión de plazo... eh... para cumplir con la regla de origen automotriz. Eh... eso ya sucedió, y ya salió las decisiones 1 y 2 también... eh... este... se acordaron y se verificaron... en los diferentes idiomas, las reglamentaciones uniformes, que... que pues no quedaron tan... tan bien verificadas, porque hay por ahí algún tema también que vamos a comentar sobre... sobre el roll-up, ¿no? Eh... acuerdo de... y verificación del código de conducta, reglas de... de procedimiento para los mecanismos de solución de diferencias. También contenidos en alguna parte de las decisiones 1 y 2. Ya sucedió la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio. Primera vez que la Comisión de Libre Comercio... eh... del T-MEC que está... o del tratado previo, que está... este... liderado... liderada por tres mujeres, ¿no? Este es un hecho interesante y muy aplaudible. Eh... Y bueno, en... en resumen, en esta parte del housekeeping que les decía, pues ya se han reunido prácticamente todos los comités. Aquí... aquí es una lista de los comités que... que Tomé nota que ya se han reunido, ¿no? Como el de origen y el de procedimientos relacionados con el origen, el del capítulo textil y vestido, el de facilitación comercial, el de medidas sanitarias y fitosanitarias, el de obstáculos técnicos al comercio, el Comité de Servicios de Transporte, que es nuevo, no existía en el T-MEC y se crea ahora en el T-MEC. Es parte... es un anexo del... del capítulo de Comercio Transfronterizo de Servicios. Ya se reunió también el Comité de Servicios Financieros, el de Propiedad Intelectual, el de Empresas Propiedad del Estado y... y el de PYMES. Aquí en el de PYMES se ha pospuesto un par de veces el diálogo trinacional, dos veces el diálogo trinacional por... por la propia pandemia, pero se espera que el próximo año ya tenga lugar el primer diálogo trinacional y empiece a operar este... este capítulo que tiene todavía disposiciones un poco tímidas para... para... digamos, democratizar el... el... los beneficios de los tratados de libre comercio hacia las MIPYMES, pero que ya pone de alguna manera también el pie en la puerta sobre la importancia de hacerlo, dada la enorme proporción de... de empresas en México que son micro, pequeñas y medianas. Entonces, ya se reunió también el capítulo de competitividad y de buenas prácticas regulatorias. Bueno, pues hasta ahí vamos... hasta ahí vamos como que las cosas que se tenían que hacer y que ya se están haciendo, ¿no? Eso... eso no tiene mayor ciencia. Este... y qué bueno que se estén... que se estén cumpliendo, ¿no? Ya están... ya está puesto como el andamiaje institucional y legal, por decirlo de alguna manera, para que esto siga... siga funcionando, ¿no? Está sucediendo lo que tenía que suceder. ¿En dónde está lo emocionante de este primer año? Yo creo que en las siguientes dos diapositivas. Principales retos que yo veo de este... de este primer año y de la vida de... de la vida del T-MEC. Primero que nada, el aprovechamiento. Parece... parece mentira, pero siempre estamos diciendo que es necesario aprovechar los tratados de mejor manera y lo... y lo seguimos diciendo un año después, ¿no? Todavía... todavía falta mucho por... para aprovechar verdaderamente todos los capítulos nuevos que tiene el T-MEC. El T-MEC tiene diez capítulos nuevos, ¿no? Y yo no sé qué... qué está sucediendo de manera diferente, por ejemplo, para... para aprovechar el capítulo anticorrupción, ¿no? O qué está sucediendo en el... en el caso del capítulo de competitividad, que... que parece... parece... más un capricho, es una... una página, un capítulo de una sola página, pero que en realidad tiene un enorme potencial para... para proponer proyectos transversales, eh... de corte regional, ¿no? Y entonces... o al menos así se pensó cuando estábamos... cuando estábamos... ante la disyuntiva de tener o no un capítulo de competitividad. Y en general, creo que... creo que en general, pues hace falta seguir trabajando mucho en el aprovechamiento... en el aprovechamiento del tratado. Ese sería un reto... un reto importante de todos los activos... de todos los participantes en el comercio internacional por parte de México. No solamente de los gobiernos estatales o federales o municipales. ¿Cuál es un gran reto en este contexto? Pues no podemos mencionar... dejar de mencionar la recuperación económica. se vuelve... se vuelve... se vuelve la prioridad... de las economías en el mundo. ¿Cómo transitar hacia una recuperación económica a medida que paulatinamente se va... alcanzando una mejor tasa de vacunación y, por lo tanto, menor número de contagios graves entre... entre los vacunados, por supuesto? Y entonces, bueno, la siguiente gran pregunta es ¿cómo ayudamos a las empresas que... que quedaron muy lastimadas con este... con este... más de un año de pandemia severa, con un cierre de muchas empresas, con una pérdida de... de empleos también nunca... nunca antes visto? Entonces, los países están preocupados por cómo recuperan a sus economías, cómo recuperan el empleo. Y eso ya vimos cuando... cuando este... tuvimos la... la gran depresión en 1929. Ya vimos que a veces eso es también caldo para... para ideas, este... ideas, este... poco... poco ortodoxas, este... o ideas proteccionistas en algunas... en algunas economías. Entonces, va a ser interesante darle seguimiento como lo está haciendo el G20, por ejemplo, o... o los reportes periódicos de la OMC. Va a ser importante darle seguimiento a las medidas nuevas que imponen los países en este contexto de recuperación económica para vigilar que no sean medidas... medidas proteccionistas o más... más restrictivas de lo que eran... de lo que eran antes, ¿no? Que otro... que otro gran reto, un reto enorme en el caso de México, pues es el tema de la energía, ¿no? Tenemos una... un diferente discurso en el tema... en el sector energético, en esta... en esta administración, en este primer año de vida del T-MEC, el que teníamos durante la negociación del T-MEC, ¿no? Entonces, las disposiciones sobre energía que fueron... que fueron negociadas para el T-MEC, se encuentran en un diferente ambiente en el... en el periodo de implementación durante este primer año. Y... y nada más para que no quede la... la menor duda, si hay compromisos de energía en el T-MEC, eh... eh... a través de... una referencia cruzada a los compromisos del T-MEC, ¿no? No... no están en el capítulo... en el capítulo ocho, que es una... un... básicamente un denunciado que recoge este... la Constitución en México, eh... sino en el... en el capítulo de excepciones generales, a través de una referencia cruzada a los... a las listas de reservas, de servicios de inversión, y de... eh... y de empresas propiedad del Estado, eh... del TIPAT, ¿no? Del antes TPP, ahora TIPAT. Entonces, energía va a ser un... un enorme reto para... para la relación. Ha... ha... ha sido... un tema de discusión de las reuniones que han... que se han tenido de manera virtual entre los representantes del comercio de los tres países, y va a seguir siendo un tema... un tema importante en el... sobre todo en el... en la... en la operación del capítulo... del capítulo de inversión. Eh... Ya estamos viendo también algunos retos de coordinación, de coordinación interna, y de... y pues sí, de defensa comercial, también en el tema de... de... de las disputas laborales. Ya tuvimos un par de ejemplos. En el caso de... 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 de la empresa... en la frontera Tridonex, y del... y de la planta de... General Motors en Silao, eh... que... bueno, no resultaron en un... en un panel de solución de controversias, pero sí... sí... sí requirieron este... este ejercicio de coordinación... rápido para tratar de... de encontrar una solución. Yo creo que... que está muy bien que haya un mecanismo de solución de diferencias en el capítulo laboral, que haya... que haya... disposiciones que recojan y que capturan a nivel internacional los resultados de la reforma laboral, pero... eh... eh... yo creo que también hay un enorme riesgo en ese... en ese capítulo que ahora voy a... que ahora voy a mencionar en la siguiente... la siguiente diapositiva. Porque esta es la de los retos, ¿no? ¿No? Simplemente retos. Muy bien. Eh... ¿Qué otro reto? Eh... a nivel del... del sector agropecuario, por ejemplo, creo que... creo que ha sido... ha sido muy exitosa la estrategia de coordinación ante intentos de imponer medidas sobre temporalidad. eh... que han sucedido en este primer año de vida del T-MEC, ¿no? La investigación para una salvaguardia global en arándanos azules, de noviembre a febrero, es... es un ejemplo de eso, pero hay otras investigaciones, eh... este... alrededor de otros productos agrícolas, este... eh... perecederos o de temporal... eh... o de temporada, perdón, eh... que... que no quitan el dedo el renglón, ¿no? Durante la negociación del T-MEC, hubo una... un intento, tener una propuesta al respecto, ¿no? de flexibilizar las reglas de las investigaciones, eh... en... en remedios comerciales, alrededor de productos agropecuarios, perecederos y de temporada, que no prosperó, y... pero no se ha... no se ha dejado de lado esta idea por parte del Congreso, ni por parte del Ejecutivo de Estados Unidos. Siempre hay la tentación, y es muy importante la labor que hace la oficina... la oficina de Washington, que ahora ya no se llama NAFTA Office, obviamente, ya no me acuerdo cómo se llama, pero la... la... digamos la sucesora de la NAFTA Office, este... pues tiene una labor muy importante de vigilancia, de vigilancia, de que no haya iniciativas en el Congreso de Estados Unidos, que revivan estas ideas proteccionistas de seasonality, ¿no? de las propuestas de temporalidad. Eh... otro gran reto, pues, es el capítulo de inversión, no... no... no quedó... no quedó para nada con un capítulo modelo en negociaciones futuras. El capítulo de inversión sufrió mucho... mucho los vaivenes de... de la... de las voluntades políticas en Estados Unidos, por decirlo elegantemente, y... y... y entonces, pues, es un capítulo parcial, una cobertura... es NAFTA Minus, ¿no? Si somos muy francos, es NAFTA Minus, este capítulo de inversión, porque protege de... de menor manera las inversiones en la... en la región. Acá, los retos en el tema de inversión, a mí me parece que siguen siendo, a nivel doméstico, el reto de atracción, la... la desaparición de ProMéxico y... trae como consecuencia una atomización de... de los esfuerzos de atracción de inversiones. Los estados se vuelven muy activos atrayendo inversiones, y eso... eso hace... pues un... un escenario muy complicado a veces, ¿no? Porque todo el mundo nos estamos peleando por las mismas inversiones y... 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 y es una guerra de incentivos, que a lo mejor no... no arroja el mejor resultado, muchas veces, en el impacto social de las inversiones que... que llegan a... que llegan a algún... algún estado en particular, ¿no? Entonces, el reto de atracción es un reto de política pública interna, y también... eh... y un reto de política pública interna muy interesante, digo muy interesante, porque aquí voy a hacer un comercial, es el... es el reto de... de prevención, de disputas, de inversión. Este... mi... mi comercial, este... es que cuando estaba haciendo la maestría, eh... mi trabajo de... para graduarme y de la maestría, que era como una especie de tesina, eh... fue precisamente... una propuesta de... un programa de prevención, de disputas de inversión, que... que después le gustó a... a unos amigos en... en la OEA, y entonces nos dieron dinero, por ahí del 2011, nos dieron dinero para hacer un programa en la Secretaría de Economía, eh... de ir a los municipios, y de explicar los compromisos de inversión que tiene el país, y cómo... y por qué es delicado que se tomen... tomen a veces algunas decisiones, que... que incumplen los compromisos internacionales, porque los compromisos internacionales, obviamente, obligan a todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, eh... hicimos este proyecto de prevención piloto, cubrimos una especie de 100... 100 municipios, porque íbamos presencialmente a diferentes lugares a dar un curso, eh... eh... con la OEA, con la UNTAD, con Ricardo Ramírez, este... entonces, y... y el equipo de economía. Y... y al final ese fue un ejercicio que se acabó, pues cuando se acabó el dinero de la OEA, al final del año, y ya no... ya no se le dio continuidad. Ahora, eh... eh... dado el número de casos que está por... por enfrentar México en inversionista estado, o sea, tenemos algo así como... como 19 casos en la historia del Telecán, eh... eh... y ahora hay como 32 casos... este... solicitudes, ¿no? de... avisos de intención, por lo menos, ¿no? Entonces, eh... pues sí hay una... una expectativa de que haya una enorme cantidad de... de trabajo en la defensa... en la defensa del Estado mexicano, por casos de inversionista estado. Y una iniciativa que revive entonces, en ese... en ese escenario, es... es la iniciativa de la prevención. la Secretaría de Economía Federal, eh... lanzó hace poquito la semana de la prevención de disputas, precisamente con una idea, este... que viene de ese trabajo que... que hicimos, este... en la Secretaría de Economía en 2011, y tiene que ver con... informar a los diferentes niveles de gobierno, eh... eh... cuáles son las consecuencias de los acuerdos sobre inversión, y después hacer convenios entre el... la Secretaría de Economía Federal, y las SEDECOS estatales, para intercambio de información, para detección... oportuna de... irritantes... en... en los estados, que pudieran llevar a prevenir... una disputa de inversión, antes de que esto se vuelva... este... una... una demanda... formal, ¿no? Entonces... ese tema de prevención, creo que... creo que está poco explotado, y tenemos que... aprovecharlo. Es un reto... importante... que surge... surge como resultado, pues, de la enorme cantidad de... potenciales casos de inversión, que... que enfrentaría México. Eh... otro reto, pues, la... la redefinición de la relación entre México y Estados Unidos. Tenemos un... un gobierno... eh... eh... con objetivos muy... muy claros. En el caso de... de... de Estados Unidos, eh... el presidente Biden, pues, como ya lo veníamos diciendo desde que eran las elecciones, ¿no? si ganaba... el partido demócrata, no es que le fuera mejor a México necesariamente, pero por lo menos, sabíamos que... había mayor predictibilidad en la... en la relación. Y eso creo que... eso creo que sí... sí... sí lo estamos viendo ahora, ¿no? Mucho mayor formalidad, mucho mayor predictibilidad en la relación. No siempre una relación... una relación... de miel sobre juelas, pero es una relación al final del día, eh... pues, que se pueda atender por los canales institucionales, a mí me parece, ¿no? eh... y bueno, otra... otro gran reto que... que puse acá, a manera de... de reflexión, también para compartir con ustedes, y por supuesto abierto a... a sus comentarios, el gran reto, pues, es capitalizar la... la coyuntura mundial, ¿no? la disputa de Estados Unidos-China, y lo... y las ventajas que puede ofrecer México como destino para la relocalización de inversiones, dado el acortamiento de las cadenas de suministro, ¿no? el nearshoring, eh... y ya luego si hablamos también de los movimientos estratégicos de China en el TIPAT, pues eso también abre una... a mí me parece una avenida interesante para la... para el aprovechamiento del... del... del propio T-MEC, ¿no? de una manera muy... como de tres bandas, a mí me parece. Bueno, y... ¿cuáles son algunos de los riesgos? que... que se ven claramente, pues, las demandas inversionistas-Estado, ¿no? ese es uno de los riesgos latentes, eh... más disputas laborales, y acá por... un poco por el... por lo que sucedió durante el protocolo modificatorio del T-MEC, ¿no? este... ya habíamos capturado en un capítulo 23, suficientemente ambicioso, eh... compromisos que México podía aceptar, dado que veníamos de una reforma laboral profunda, y, eh... y después en la revisión que hace el Congreso de Estados Unidos de... de este tratado, hay... hay demandas adicionales del partido... del partido demócrata, en el tema laboral, eh... hay una visita a Estados Unidos por parte del... del negociador en ese entonces de... de México, de... de Jesús Eade, y hay una... y se aceptan una serie de disposiciones, eh... adicionales al capítulo laboral, que ponen yo creo que el mayor riesgo de... de abuso de este sistema, eh... del que ya se tenía, ¿no? este... era un capítulo ambicioso y ahora es un capítulo... riesgoso, ¿no? por varios de los cambios que sucedieron en ese momento, uno de los cambios fue... eh... poner la carga de la prueba, por ejemplo, en el... en el... en el acusado, ¿no? si una empresa es señalada como que no está cumpliendo con los compromisos en materia laboral, tiene que probar su inocencia, ¿no? más que... más que... más que... más que la parte que acusa a probar su culpabilidad, ¿no? no soy abogado, pero... me parece que esto... es un poquito al revés de como sucede en... en... en los sistemas judiciales, ¿no? donde uno... teóricamente es inocente hasta que se comprueba... lo contrario, ¿no? este... acá no... acá primero hay que comprobar que no se está en... en incumplimiento ante una acusación que además... puede ser anónima, ¿no? una... una acusación puede ser anónima... entonces esto es un caldo también para que haya medidas con... con intenciones proteccionistas, ¿no? de la propia competencia de estos... de estas empresas en... en... en México, ¿no? entonces... creo que hay... que hay que combatir estos abusos del mecanismo... está muy bien que haya un mecanismo y con suficiente coordinación interna se puede atender... pero... eh... habría que evitar estos abusos del... del propio sistema... tentaciones proteccionistas ya las mencioné en el sector agropecuario... eh... a las que hay que estar muy... muy atentos... México es... es muy competitivo en el sector agropecuario... con respecto a sus socios de América del Norte... hay complementariedad en los... en los sectores, en los productos... que... que exporta cada uno de los países... y eso... eh... y eso no debería ser impedido... esa complementariedad... no debería ser impedida por... por tentaciones proteccionistas... de productores de algunos estados... de la Unión Americana... que presionan a sus legisladores... o a sus... o a sus... o a sus... políticos en el Ejecutivo... para tomar decisiones que no están basadas en... realmente la atención a un problema concreto... sino más bien... en la intención de proteger... un... un mercado, ¿no? en resumen... yo diría... los riesgos vienen por tres vías... y así me gusta como que explicar... los riesgos vienen por tres vías... por... por incumplimiento... ¿no? aquí donde... donde el riesgo... lo pone el país que está... desatendiendo sus compromisos... diría... atención ahí... ojo... este... México con sus compromisos en materia energética... es el riesgo por incumplimiento... un riesgo por interpretación diferente... del tratado... y acá el caso... el caso típico... pues es este más reciente... de... de cómo Estados Unidos está queriendo leer... el... esta regla de roll-up... para la... la regla de origen automotriz... ¿no? está... está tratando de calcular... de una manera más estricta... la regla de origen... para que... para que no se cumpla... el valor de contenido regional... acordado que... que ya es suficientemente alto... entonces... eh... no es un tema... no es un tema menor... alegar... que... que hay una interpretación diferente... de algo que se negoció... me parece con muchísimo detalle... durante la negociación de las reglamentaciones uniformes... pero es simplemente... a mí me parece un síntoma... de que puede haber esa tentación... de hacer interpretaciones... todo el tiempo... eh... sobre estos temas... ¿no? en el tema... en el caso de... de entrada temporal... por ejemplo... el capítulo de entrada temporal... durante la vida del telecán... sufrimos varias veces... estos intentos... de hacer interpretaciones... eh... más restrictivas... de los compromisos... de... de entrada temporal... de los tres países... ¿no? Estados Unidos... a veces interpretaba... de una manera mucho más estricta... que México... que Canadá... las actividades... por ejemplo... en las que se podía entrar... a través de la categoría... de... de visitante de negocios... o de la categoría... de profesionista... entonces... había que hacer mucho... uso... de... del... del... aparato institucional... del... del telecán... ir al... al comité... al grupo de trabajo... de entrada temporal... y decir... por qué no era... no era... esa la interpretación... que se le debía dar... a cierta... actividad... ¿no? y... entonces... ese trabajo de revisión... y de utilización... de los grupos de trabajo... comités... comités... del propio T-MEC... va a ser importante... para evitar... estos riesgos... de una interpretación... abusiva... o proteccionista... de los compromisos... en el T-MEC... y finalmente... decía... riesgos... por incumplimiento... riesgos... por interpretación... y finalmente... riesgos... por abuso... ¿no? claramente... también hay a veces... una intención... de abusar... de las disposiciones... ¿no? eh... no sé si ya les conté... ah no... no les he contado... el tema de transporte... transfronterizo de carga... es... es un... es un caso... es un caso interesante... yo creo que... que hay que poner mucha atención... a... a esta... a estos compromisos... de... del T-MEC... porque... en cualquier momento... puede haber un cambio... de la jugada... ¿no? en el caso de transporte... transfronterizo... de carga... eh... la historia es... bueno... después de una... larguísima disputa... de muchos años... en el T-MEC... se abre finalmente... el mercado... para los transportistas... mexicanos... eh... un poquito antes... de la... renegociación... del T-MEC... durante la negociación... del T-MEC... hay una propuesta... de Estados Unidos... de poner una salvaguardia... a los servicios... de transporte de carga... de México... nada más... no de Canadá... y de México... sino de nada más... de México... eh... que pedían los propios Teamsters... para... pues para que... los legisladores... este... aprobaran el T-MEC... ¿no? entonces... al final del día... se trabaja en una redacción... de esa... de esa reserva... donde está la salvaguardia... que propone Estados Unidos... se trabaja en una redacción... para que... nunca se... se cumplan las condiciones... para activar esa salvaguardia... es decir... que nunca se cumplan las condiciones... para que... para que haya un aumento... eh... considerable... de... de transportistas mexicanos... en Estados Unidos... y para que... y... para que se haga muy difícil... comprobar también la causalidad... ¿no? que hay... que hay un daño... como resultado de esa entrada... masiva de transportistas... entonces... esa doble... esa doble condición... era muy difícil de cumplir... con los números... de... 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 transportistas mexicanos... en Estados Unidos... hasta ese momento... y entonces... estamos jugando... con una redacción... relativamente segura... ¿qué pasa cuando... 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 cuando Estados Unidos... transporta... los compromisos del T-MEC... a su... implementing bill... eh... en el tema de trucking... cambia... cambia la redacción... de esa... obligación... y... con ese cambio... este... automáticamente... vuelve... hace más fácil... que se... que se active la salvaguardia... ¿no? Entonces... no es un cambio... accidental... sino... sino un cambio... premeditado... al pasar de... del texto... negociado... a... al texto... de la... de la... de la... iniciativa de implementación... de Estados Unidos... un gol... que Estados Unidos... le mete a México... al... al... al elaborar... el implementing bill... y que... y que ahora... pues también ha sido señalado... en las reuniones que han tenido... las autoridades comerciales... de... de los... pues... este... como una... como una... como un abuso... de este... de este proceso... interno de Estados Unidos... ¿no? Entonces... bueno... hay esos tres riesgos... que... que me parece importante... resaltar... este... muy al inicio de la... de la vida del T-MEC... cuando nos preguntaban... a los negociadores... este... qué nos gustaría cambiar... y decíamos... todo lo que nos gustaría cambiar... hablábamos... como con cierta... eh... ligereza... de... del... mecanismo de revisión... de los seis años... ¿no? como saben... pasamos de una... una disposición de Estados Unidos... que mataba el tratado... cada cinco años... de la famosa... sunset clause... a una sunrise clause... en la que... el tratado dura... dieciséis años... por lo menos... y hay revisiones... en el año seis... eh... eh... tenemos muchas esperanzas... a lo mejor... puestas... muy... muy poco... probadas... en la realidad... sobre esa revisión... a los seis años... ahora vale la pena... preguntarse... si realmente... va a ser una... una oportunidad... eh... esta revisión... a los seis años... para... para corregir algunas cosas... o si se va a volver... potencialmente... en una caja de Pandora... que... que nadie quiere abrir... ¿no? entonces va a ser... muy interesante... la dinámica... de aquí... a esos seis años... para entender... un poco... si va a servir... o no... ese mecanismo... eh... como se espera... que suceda... o... o más bien... va a ser una... eh... un peligro... un riesgo... grande... de abrir... y que al final... decimos que ya... acabamos la revisión... y vámonos... para los siguientes... 16 años... ¿no? este... no sé... es una idea... que hace poquito... he estado... este... alimentando... y... y bueno... lo pongo ahí... como... y luego... pues lo que les decía... ¿no? ¿Dónde están Canadá y México? ¿no? hablamos casi siempre... de la relación México-Estados Unidos... Canadá... habla siempre... de la relación Estados Unidos-Canadá... y... ¿dónde están los... los potenciales... acuerdos... para lograr mejores resultados... entre México y Canadá... dónde está el aprovechamiento... de los mercados... canadienses y mexicanos... ese también es una... es un tema pendiente... a un año... de... de vida del T-MEC... que... que vale la pena... no... no descuidar... ¿no? este... ojalá lleguemos a la evaluación del segundo año... ya estemos haciendo algo en todos estos pendientes... y para entender estos riesgos... para que no se materialicen... estos riesgos... y bueno... eso es básicamente lo que... lo que les quería... proponer... como... como... como reflexiones... alrededor de los riesgos... y de los retos... de este primer año... del T-MEC... creo que... creo que... es rica más bien... la discusión... que podamos tener... sobre este tema... ¿no? aprovechando el foro... y... y... y saber como que... que piensan... ¿no? que... que sigue... por supuesto... fortaleciéndose... creo que... es positivo... en este... en este espíritu... de la administración... Biden-Harris... que... que se haya retomado... el... el diálogo económico... de alto nivel... creo que es una buena... es una buena... decisión... va en el sentido correcto... pero ya en las... en este... tras bambalinas... y después de la foto... hay que cuidar mucho... la relación... para que... efectivamente... sea benéfica para todos... y que... y que... se utilicen los mecanismos... institucionales del propio tratado... cuando haya un incumplimiento... ¿no? esos serían mis... mis comentarios... y muchísimas gracias... como siempre... por el espacio... Mema... pues no me queda más que... darte un reconocimiento virtual... de parte de todo el equipo... agradecer otra vez... porque estés aquí en casa... nos encanta tenerte... la verdad... nos encanta que nos cuentes... esos detalles de la negociación... que solamente ustedes saben... y bueno... de parte de todo el equipo... queremos darte este reconocimiento virtual... que dice Tele... C Magazine México... y hagamos un trueque... a todo el presente reconocimiento... al maestro Guillermo Malpica Soto... por hacer un trueque... en la plática virtual... con el tema... primer año del T-MEC... retos y riesgos... el día 29 de septiembre del 2021... firmado por el doctor... Jorge de la Torre... y su servidora... muchísimas gracias Memo... por acompañarnos el día de hoy... muchísimas gracias... gracias Daniela... gracias... a TLC Magazine... a todo el equipo... siempre... súper amables... y a todos los participantes... también... por todas sus preguntas... y sus comentarios... y sus comentarios...